Música Y aquel a poco tiempo dice Dios Mi promesa va a cumplirse en tu vida muy pronto Tu preocupación está delante de mí También tus lágrimas han estado delante de mí Y voy a conceder a la neva de tu corazón, mi Señor No vas a poder resistir mi presente esta noche, mi Señor No vas a poder resistir mi presente esta noche A que hay mujeres que están a punto de recibir su milagro A que hay mujeres que han estado llorando Y pidiendo a Dios una cuesta rabana Tú eres el enemigo, se ríe cuando estás llorando Pero lo que ellos no saben es mi Señor Tienen cada una de tus lágrimas Yo te voy a dar mi pompeza Hay victoria grande para muchas mujeres esta noche Hay victoria grande para valores que están pidiendo al ministerio Y recataron a soja Habla, 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 habla Hoy me está cayendo aquí, está muerto sobre mí Que todos cierren bien sus ojitos Que nadie se vea como todos abiertos Y yo puedo ver personas que vestir o de blanco Que están bajando, que están bajando Que están bajando Tiene la cara de la soja Siéntelo Siéntelo, dice Dios, siéntelo ¿Cómo te quedas callado? ¿Cómo te quedas callado? ¿Cómo te quedas sin hacer nada? Y me voy a dar más, a ver más Y me voy a dar más, a ver más Tiene la vida 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 al cielo si la viva al cielo pero al cielo ya está ya está haciendo lágrimas sin sufrir ya he dejado hacia el lado porque ahí yo recibo la concesión ¿no? a un estado haría No hay que... ...me estén lentos... Es un rostrero y ¡charé! Es un poco de rostrero y el Señor... Algo es algo en el que va a ir Y es el pleno de su vida Y es una voz que va a ir Y es un dolor en el que va a ir ¡Todo lo que estoy diciendo! 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 ¡Gracias! 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 No quiero más poder 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 No quiero más No quiero más Ayúdame No quiero más poder No quiero más No quiero más, no quiero más Hay días No quiero más poder Un milagro, un milagro Quiero, un milagro, un milagro, un milagro No quiero más, un milagro, 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 un milagro Voy a gozar tu deseo Hoy en mi clamor Cristo, Cristo Hoy en mi clamor Recibe tu victoria, hermana Que pude ver victorias que fueron entregadas a las manos de muchos Que pude ver relámpagos Encima de muchos relámpagos, encima de muchos esta noche Pude ver regalos En miniatura, regalos en miniatura Regalos en miniatura que fueron entregados a las manos de muchos En miniatura, regalos en miniatura